Y ver a Camila, relacionarlo con Camila. Bienvenido, Cami, ¿cómo estás? Hola, chicos, buen día. Buen lunes. Un solazo que nos parte. Les digo que la gente sigue llegando a la playa, no sé cómo va a ser, para sentarse. Mirá, sentarse y automáticamente pararse y meterse al agua. Un agua que está un poco rara, porque si ven ahí lejos, hay una, mirá, una invasión de gaviotas, diría yo. Y eso se debe a que hay demasiados peces muertos por el aumento de temperaturas. Pero bueno, más allá de eso, está divino para estar en la playa. Obviamente, cuidados, hay que tomar precauciones. Van cayendo familias enteras. Lunes de carnaval, muy lindo, la verdad. Y la sensación, así, porque hace, o sea, sentí bastante el calor, está bastante intenso. Mirá, la sensación térmica es de 30.000 millones de grados. O sea, no le creo a lo que dice la televisión. La sensación térmica es que si sigo acá parada, me voy a tener que tirar el agua con la cámara, o sea. Pero no, está realmente muy lindo. ¿Qué podemos pedir? La verdad, con un febrero más lluvioso, lo que tuvimos la primera quincena, que ahora hay que agradecer que esté lindo. Cami, ¿cómo te fue en la pedrera? Me fue divino. Igual el viernes estaba vacío, chicos. Vacío. Y el sábado ya se llenó un poco más. Y estuvimos viendo imágenes en Instagram. Estuviste en una fiesta en la playa o algo así, ¿no? Sí, con muchos amigos. Sí, sí, estuve en una fiesta con mis amigas. De tarde fue la fiesta. El sábado no quisieron salir. Voy a aprovechar mis minutos de fama en la televisión. Pareciera a mis amigas que me enojé con ellas que el sábado no quieren salir. No. No se hace, no se hace. Esas son las juventudes. Esas son las amigas que quiero para mi hija. Una pregunta que es fundamental para eso. No, y por otro lado, quiero aprovechar... Que divide las aguas. Tus amigas, ¿están enganchadas? Porque eso divide las aguas. Vos estás sola. Enganchadas son del año 20, más o menos. Hay algunas que sí y algunas que no. Te voy a decir algo. A esta altura del año, a esta altura del año, pero el año pasado estábamos 80% de novias y ahora estamos 80% solteras. ¡Qué porcentaje alto! Las descubrieron. Se vino complicado el 2016 para las chichis. Qué liberal que está. ¿Viste? Así como... ¿Pero hay búsqueda o están así felices como están? No, yo creo que estamos todas bien, nos estamos disfrutando. Muy bien. Es lindo. Son lindos. Los dos estados son muy lindos. Perfecto. Me parece muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, y antes de presentarles este juego, Arena Movediza, quiero robar... Perdonen, eh. Quiero robar otros dos segunditos de cámara para mandarles un beso y unas felicidades muy, pero muy grandes a mis amigos de Marama y Rombay, que la verdad que no los pude ver el sábado, pero ayer vi el show y aplausos de pie. Increíble el crecimiento que tuvieron. Muy, pero muy orgullosa de Fer. La verdad que están cumpliendo el sueño que ellos querían y deseaban. Muy bien, Cami, muy bien. Así que vamos por más. Buenísimo. Y ahora sí estamos acá presentando Arena Movediza y estamos con Cati y con Daniel, padre e hijo, y esto es una competencia. Chicos, ¿cómo la ves para competir con tu papá? Eh, re bien. Re bien. ¿Vos quién pensás que va a ganar? Vamos a ganar mujeres. Las mujeres ganan. Bueno, chicos, les explico un poco cómo es el juego. Nosotros escondimos acá una especie de tejo que cada uno tiene colores. Son dos y dos. Hay dos rojos y dos blancos y ustedes van a meter en la canchita esta preciosa que armamos. Van a encontrar el tejo y el primero que encuentra va a decir, por ejemplo, si Cati encuentra el blanco, va a decir, encontré el blanco. Y cada uno va a tener un balde de esos que se muestran ahí los anaranjados y van a guardar sus tejos ahí. ¿Qué pasa si encuentra, por ejemplo, Cati es del equipo blanco y encuentra el tejo rojo? Lo podés esconder mejor para que a tu padre le cueste más encontrarlo, ¿tá? Y el que encuentra primero los dos y los deposita en su balde, gana. Dale. Prontos. ¿Listos? Dale. Acuérdense de avisarme el primero que encuentre qué color agarra, ¿eh? Está complicado, ¿eh? No, la producción es especialista en esconder, en esconder tejos abajo de la arena. Muy buena la producción. Ahí, Cati, lo encontró el primero desde el equipo rojo, elegí tu balde. Y ponelo. Acordate, Daniel, que si encontrás vos ahora uno rojo lo podés esconder mejor y vos, Cati, si encontrás uno blanco lo podés esconder mejor. Acá se vale todo. bien esconder, ¿no? ¿No podés ayudar, Cami, un poquito? Busque, busque. Yo realmente ya me perdí de donde estaban. ¿No trajimos rastrillos, chicos? Porque me parece que 11 y media termina el programa, ¿eh? No sé si llegamos. Bueno, tremendo ejercicio ahí, ¿eh? Bueno. Lo piso así. Dale, Daniel, no la dejes ganar. Yo sé que la querés. Por el medio, por el medio. Pero dale, encontrá. No han pasado por el medio. Ahí, a ver. Ahí, ¿qué pasa? Ahí, a ver. Aparte, impresionante que no hayan encontrado ni siquiera el del equipo contrario, ¿no? A ver, Ceci, ¿me podés decir una pista en el oído? Con las manos, capaz que sí se ayudan. Que digan, a ver, Camil, que te digan algo y ando diciéndoles caliente, frío, frío. Van a tener que llevar una retroexcavadora, ¿viste? Chicos, por ejemplo, por donde estoy yo, está muy caliente, muy caliente. Ah, bien, bien ahí, Camil. Por acá también está muy caliente. Uy, los están enloqueciendo. Los están enloqueciendo, me encanta. No voy a enloquecer. Por acá también está muy, pero muy caliente que me quemo. Sí, porque está todo caliente la arena. Muy bien, no estás diciendo nada errado. O sea, pobre familia, ¿no? Cati vino muy simpática, me pidió una foto y la hice jugar. Le dije, Cati, te canjeo foto por juego. El medio del rectángulo no está siendo explorado debidamente. ¡Encontré otro! Y es el rojo, muy bien. Pará, ya tenemos un ganador. Ay, Cati, la verdad que te agradezco un montón, porque mirá, estamos... Pará, pará, aunque tu padre haya perdido, ¿sí en marcha el juego? A ver. ¿Tenemos que seguir? No, no, no. Ya hay un ganador. No, 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 está bien así, ganadora de ahí. Cati, te agradezco un montón y tu padre también te agradezco un montón, porque no quería buscar más. Así que acá tenemos una ganadora, pero los dos se van a llevar un Sundown cada uno, que es un protector solar para toda la familia. Está probado dermatológicamente y es resistente al agua. Disfrutá la vida, disfrutá la vida al aire libre y cuídate con Sundown, amor y protección de sol a sol. Toma, Daniel, este es para vos. Muchísimas gracias por jugar. ¿Se divirtieron? Por supuesto. Bueno, qué bien, esto genera desayunos informales, calor en la playa. Jugando. En un ratito nos vamos a estar encontrando en el Museo del Carnaval, así que no se vayan de la televisión, que más apropiado imposible para estos días. Tal cual, nos quedamos entonces a la espera, Cami. Gracias. Ahora nos vemos.